Es hora de hacer un unboxing de Foguclop, juego que había estado cazando desde hace tiempo Este juego es difícil de conseguir porque de hecho lo venden solo en los Walmart en Estados Unidos Pero lo conseguí gracias a una persona en Tijuana Que bueno, supongo que tiene más acceso a estas tiendas Así que vamos a ver qué es lo que hay adentro Aquí tenemos la portada con un diseño minimalista De hecho existen otras dos portadas alternativas con parejas del mismo sexo Y tratándose de un juego romántico, esta creo que es la más fría de todas Había preferido alguna de las otras portadas Pero bueno, esta fue la única copia que pude encontrar Foguclop es un juego para dos personas nada más Que dura de 60 a 120 minutos Aquí los dos jugadores van a interpretar a personajes Que se van a desenvolver en una historia romántica entre ellos Vamos a abrirla Vamos a abrirla Ahora creo que se abre por aquí a un lado Así es Vamos a ver Vamos a ver El manual de juego Aquí están Read this first Una guía rápida Y bastante texto Tiene el manual Y texto bastante chiquito de hecho O sea, son pocas páginas Pero el texto es muy chiquito El tablero central Cada uno de estos extremos serán de los jugadores Todo el juego tiene este diseño minimalista Muy simple O muy sencillo Con estos simbolitos nada más Y tipografías muy bonitas Muy bien escogidas Ok Aquí esto se desacomoda un poco Pero son como archiveros Muy bien Esto venía originalmente agarrado con esta cinta Pero se zafaron Y aquí tenemos las piezas Para los dos jugadores Ahí viene y interpretará Un jugador azul Y el otro un jugador rosa De hecho vienen Basecitas para las cartas También De cada color Unas fichas Muy bonitas Muy sólidas Bastante pesadas Tiene contenedores para cartas Pero No puedo sacarlo Ahí está O más bien contenedores Para las piezas de los jugadores Voy a suponer yo Ok Estos sobres están cerrados No quiero abrirlos ahorita Por si Tiene que ser algo del juego Prefiero dejarlos cerrados Hasta que haya leído el manual Pero tenemos estas Otras cosas Dos, tres mazos Y aquí hay otro sobrecito De estos Ok Me parece que son como escenarios O campañas I know what I want We give it a year High school sweethearts Y de hecho Estas deben coincidir Exacto We give it a year Coincide con esto Interesante Dice De hecho aquí dice un texto Open when you've played High school sweethearts And are ready for playing With bluff And breakups Ah, interesante Open when you've played The tutorial And are comfortable With the game mechanics Entonces cada uno De estos sobres Va a agregar Algo diferente Vamos a ver Que hay aquí En estos mazos Ok Tenemos estas fichitas O blog Tutorial card Cartas de tutoriales Con números Y Todo tiene mucho texto Algunas ilustraciones sencillitas Pero en general Todo tiene Mucho texto Ok Todo esto es El tutorial Acá tenemos Capítulo 1 Capítulo 2 Capítulo 3 Final Más cartas de tutoriales Escenas Cartas de tutorial Escena Más tutorial Otra escena Tutorial Escena Escena Ok Ok Más escena Ok Ahorita no quiero mover Mucho todo el contenido Porque no sé Si el orden Afecte Pero vamos a abrir Este otro mazo Series deck Más escenas Más escenas Destino En los dos colores Supongo que uno para un jugador Otro para otro jugador Cartas de tutorial Cartas de tutorial Todas vienen numeradas Estas cartas Más escenas Y todas Igual Con montón de texto Y los simbolitos Que se repiten Del Tablero Ayudas del jugador Y más escenas For love Y algo de publicidad Para las expansiones Romance paranormal Problema con los suegros Nunca va a durar Para siempre Ok Que también vienen Aquí en los Ficheros Cada uno de estos Ficheros Es para Los diferentes escenarios Y aquí está El romance paranormal Problema con los suegros Que son de las expansiones O sea Que mientras No pueda conseguir Las expansiones No voy a poder usar Estas Bueno Vamos a ver Que más hay Ok Tenemos estas Cartitas Bastante chiquitas Este es el Feature deck Feature 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 Ok Son características Por ejemplo Puedes andar En silla de ruedas Ir bien vestido Estar bronceado Tienen una voz Muy sensual Ok 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 Mazo de Ocupación Vamos a ver Que trabajos De ser los Personajes Maestro Heredero real Psicólogo Programador Sacerdote Piloto Florista Bombero Granjero Ok Está interesante Esto Pasar acá Mazo de Tratos O características Ok Seguro Promiscuo Pretencioso Paciente Macho Justo Irresponsable Hipócrita Ok Entonces Estas son las Características Que tendrán Los personajes Estoy bastante Intrigado Con los componentes Así que Voy a darle Una leída Al manual Para ver Cómo se juega Esto Y Para qué sirve Cada una De estas Cosas Aquí está El tablero Cómo iniciaría Un juego De pop Love Ahora ¿Por qué me sacó De onda Cómo estaban Acomodadas Las cartas Con cartas De tutoriales Metidas Entre Los componentes Es porque El juego Está diseñado Para Jugarse Tal cual Lo vas Abriendo En la caja Y puedes Empezar A jugar Sin conocer Nada De este juego Previamente Vas leyendo Los tutoriales Que vienen Numerados Entonces Primero El 1 Luego El 2 Luego El 3 Y así Vas conociendo El juego Poco a poco Pero vamos a ver Cómo es Una Partida De Fuego Blow En Fuego Blow Cada quien Va a interpretar Un personaje El tablero Viene dividido En 2 Digamos Un lado Donde viene Las cosas De Un jugador Y El otro lado Donde vienen Mis cosas En este ejemplo Y cosas Que son Compartidas Para los dos Cada quien Va a tener En el área De su personaje Tiene una ficha Donde va a ponerse Su felicidad Ahora Viene De Cada color Con Dos géneros Para que lo pongas Del lado que Identifiques Si te identificas Como mujer O como hombre Realmente Esto no tiene Mucha importancia El género Que escojas Ahora bien Al principio Del juego Cada quien Escoge Una ocupación Por ejemplo Yo soy Un planeador De bodas Y Mi compañero Es un criminal Después de esto El jugador Va a Escoger Las características Que le gustaron De la otra persona Por ejemplo A la otra persona Le gustó que tenía Un piercing En la nariz Que hablaba lento Y que tenía Lentes Muy Me Hay que tomar en cuenta Que en Fog of Love Realmente No estás jugando Como tú Sino como Un personaje Y cada juego Vas a poder Tener una ocupación Diferente Y vas a tener Características Diferentes Aquí en el centro Del tablero Tenemos Las dimensiones De personalidad Que conforman Al personaje Disciplina Curiosidad Extroversión Sensibilidad Amabilidad Amabilidad Y sinceridad Todas las profesiones Y las características Indican Donde van a empezar A ponerse Las fichas Ahora Aquí hay algo interesante Porque también Vamos a tener Tratos Estos tratos Van a ser Secretos O sea Yo no conozco Los de mi compañero Ni él conoce Los míos Pero Indica Cuáles son Mis objetivos Al final Del juego Por ejemplo Yo soy Manipulador Celoso Y Workaholic Rayos No me gustaría salir Con mi personaje Realmente Pero Bueno Ahora ¿Cómo es el juego? El juego Se divide En diferentes Capítulos Desde el capítulo 1 2 3 Y el final Donde se hará El desenlace Ahora Hay diferentes Escenarios Es la primera Que se juega En el tutorial Y después Ya puedes abrir Los otros Sobrecitos Con los otros Escenarios En tu turno Tú vas a estar Jugando Una escena Por ejemplo Necesitamos Perder Peso Está muy bien Que estemos Juntos Pero Creo que Nos estamos Poniendo Regordetes Hay que hacer Algo al respecto La única Manera De tener Éxito Es que Los dos Lo hagamos Juntos Y nos Apoyemos Entonces El otro Jugador Una vez Jugada la Carta Puede Decidir Las diferentes Opciones Con estas Fichas Por ejemplo Puede ser Sí Lo que sea Que necesite Y pondrías La A En el centro O bien ¿Qué? ¿Piensas que yo soy Gordo? O bien Olvídalo Estoy feliz Estoy feliz Como estoy Ahora Cada Selección Que se haga Va a aumentar O reducir La felicidad Del Personaje Entonces Se va contando Esta historia A lo largo del juego Gracias a estas escenas Una vez que se juega Un número De determinadas escenas Indicado por el Capítulo Se saca el siguiente Capítulo Y se sigue Contando la historia Ahora El juego Incluye Bastantes cosas Por ejemplo Hay diferentes Destinos Para cada quien Que puedes Tratar De juntar Uno de estos Hasta el final Del juego En el final Vas a ver Si tu Destino Era ser Dominante O Era el amor Incondicional Entonces Vas a estar Tratando de juntar Tus características Aquí Que vas a ir poniendo Diferentes fichitas A lo largo del juego Para Completar Tu destino Y la relación Puede terminar Exitosa Para los dos O ser Un fracaso Total Fuego Me parece Un juego Bastante Interesante En muchos Aspectos Realmente Son pocos Los juegos O más bien No recuerdo Ninguno Donde Se trata Este género De comedia Romántica Si hay mucha Acción Hay muchos Juegos de fantasía Pero no Comedia romántica Y de hecho El diseñador Menciona Como él Quería hacer Un juego Que pudiera Disfrutar Con su esposa Su esposa Era muy Fanática De este género Y entonces Hizo este juego Para poder Jugar con ella Algo que Les gustara A los dos Es algo Bastante Interesante Tiene Mecánicas Muy Interesantes El diseño En general Está Bastante Agradable Me gusta Este diseño Minimalista Eso sí Las cartas Tienen Mucho Texto Y está Muy Pequeño Y de hecho El contraste No es Muy bueno O sea No es Como que Muy amigable Si tienes Deficiencia De los ojos Como yo Otra cosa Es que Es muy Inclusivo No importa El género Puedes Tener un Personaje Que está En silla De ruedas Hay muchas Características En el juego Que lo hacen Bastante Interesante Estoy muy Interesado De jugar Este juego La verdad Tengo muchas Ganas Ahora que Ya desacomodé Todo Voy a tener Que volver A acomodar Las cartas De tutorial Eso Me va a llevar Un poquito De tiempo Pero lo bueno Es que Todas las cartas Tienen Un pequeño Que dice Cómo deben Estar Organizados Muy bien Esto es Todo lo que Se contiene En O blog Muchas gracias Por ver este video No olvides Comentar Y seguirnos En las redes sociales Hasta luego Gracias